Leticia tiene un ojo puesto en Victoria Federica, le revisa las redes sociales. No es un secreto para nadie que la reina Leticia es una mujer que no gusta de las redes sociales, ya que no tiene Instagram ni ninguna otra red social desde la que pueda interactuar con el mundo de las redes. Muchas otras reinas tienen perfiles en redes sociales y desde allí incluso comparten el día a día de sus vidas. Sin embargo, la esposa de Felipe VI no es amante de las redes sociales, o al menos no a los ojos del público. Leticia Ortiz siempre ha querido transmitir una imagen limpia y sofisticada, razón por la que ha dado a entender que su postura es que las redes sociales no son algo que una reina debería utilizar, pero en privado tiene otras ideas. Lo cierto es que la consorte tiene perfiles falsos desde los que navega en Internet, utilizando principalmente Instagram como su cuenta social predilecta, y es gracias a estos perfiles falsos que la reina Leticia tiene vigilada a Victoria Federica. La reina consorte siempre ha tenido sus notables diferencias con la familia de Felipe VI, aunque con el paso del tiempo también ha generado malas relaciones con la nueva generación de los Borbón. Tal es el caso de Victoria Federica, la cual no se lleva en absoluto con la reina consorte debido a las diferencias que éstas tienen. Para empezar, la hija de la infanta Elena siempre ha visto a la esposa de su tío como una «mandona». Del otro lado, la reina Leticia ve con malos ojos a Victoria Federica debido al tipo de vida que decidió llevar, ser una influencer. Sin embargo, aunque la reina no soporta a Victoria Federica, es como si la quisiera tener vigilada, y para eso utiliza sus cuentas falsas de Instagram. La esposa de Felipe VI utiliza sus perfiles falsos para navegar en Instagram y una de las cosas que suele hacer es revisar el perfil de la hija de la infanta Elena. No sabemos exactamente por qué razón la esposa de Felipe VI hace esto, aunque de seguro es debido a que la reina consorte quiere que Victoria Federica no diga ni una sola palabra referente a ella. Es sabido que tienen una mala relación, por lo que no sería extraño pensar que la sobrina del rey pudiera decir algo malo en redes sobre Leticia, y dado el alcance que tiene la joven, esto supondría una polémica innecesaria para la madre de la princesa Leonor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!